La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué te crees de esto? ¿Qué te crees de esto? ¿Qué te crees de esto? Si no quiere que no salga. ¿Se sienta en el lugar de irnos a las cámaras? Apenas porque no se... ¿Aquí la va a la calle? Yo acá la traigo. ¿Aquí no? 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 Bien, ahí va, amigo. Ah, ahí va, amigo. Están allá, amigo. Pero este también llaman Mario. ¡No, no, no recuerdo! Es el de Lagari. Ya ve que el otro día estaba aquí. Ah, Madrid. Vean, ahí va. Sí. Es más contigo, man. Oye. Si... Mira, tú me apuestas.. 100 pesos. Si vas a puesto se encuentra el mapa... Pero apuesto no se me va a hacer el chiquillo y apretándolo igual. ¡Gracias! 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 La de Carruquilla, la contralar a una mora, la munición. Gracias por ver el video.